Ese le puse notas de amor Me abandonaste una mañana Solo porque tengo un grupo de rock Eres una de las muchas personas que pensaban Que el rock significa droga de adicción Que el rock significa droga de adicción Me hiciste la famosa pregunta esa mañana Que si prefería seguir en el rock and roll No quedarme contigo acostado en la cama Que en lugar de ensayar seré el amor Que en lugar de ensayar seré el amor Estoy en un dilema, yo no sé qué hacer Me dejaste pensando en qué va a pasar Pues te quiero mucho y no te quiero perder, nena Pero al rock and roll no lo voy a dejar Pero al rock and roll no lo voy a dejar Estoy decidido y te puedes largar Pues me destrozaste mi corazón Y ahora adelante voy a buscar A la que me acepte con mi rock and roll A la que me acepte con mi rock and roll ¡Bien! ¡Bien! Un aplauso fune por favor a la guitarra acá Un aplauso fune por favor a la guitarra acá El aplauso fune Estoy en un dilema, yo no sé qué hacer Estoy en un dilema, yo no sé qué hacer Me dejaste pensando en qué va a pasar Pues te quiero mucho y no te quiero perder, nena Pero al rock and roll no lo voy a dejar Pero al rock and roll no lo voy a dejar Estoy decidido y te puedes largar Pues me destrozaste mi corazón Y ahora adelante voy a buscar A la que me acepte con mi rock and roll A la que me acepte con mi rock and roll ¡Bien! 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 Ahora estoy muy contento con mi decisión Pues ya tengo otra chava y me quiero un montón Ahora vivo feliz sin ninguna presión Y es por eso que canto estas notas de amor Y es por eso que canto estas notas de amor Y es por eso que canto estas notas de amor Y es por eso que canto estas notas de amor Y es por eso que canto esta notas de amor Y es por eso que canto esta notas de amor A pedir perdón ¿No te acuerdas que me traicionaste? Me engañaste sin tener compasión de mí Muchos días, muchas noches sin poder dormir La noción del tiempo toda la perdí por ti En mi mente se ha quedado La silueta de tu cuerpo Y es por eso que canto esta notas de amor Ya no quiero intentar suicidarme Cuando me dejaste Muchas veces lo intenté Muchas días, muchas noches Muchas noches sin poder dormir La noción del tiempo toda la perdí por ti En mi mente se ha quedado En mi mente se ha quedado La silueta de tu cuerpo Ese pelo abrigueñado Y tus labios de carmín Ya no, ya no quiero soñarte Ya no quiero borracharme Por tratarte de olvidar Ya no quiero automedicarme A los antidepresivos Ambicioso me volví Y es por eso que te pido Que regreses por donde has venido Me quitaste tú las ganas De volverme a enamorar Ya no, ya no quiero soñarte Ya no quiero emborracharme Por tratarte de olvidar Ya no, ya no quiero automedicarme A los antidepresivos Ambicioso me volví Ya no, ya no, ya no Bueno, esta última rueda va a venir El próximo disco de Juan Yáñez El cual ya tuve el honor De que el grupo Quimeras De ahí del barrio de Naucalpan Ya también la grabaran en su disco Chido por ellos Un aplauso para los Quimeras también Ya por eso ya anda sonando Allá por Naucalpan Y por dos, tres barrios Y espero que después del disco En Nesayor, en Iztapalén Todo el resto Xochimilco 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 tuve que comprender una canción de la banda pacheca se llama adicto a la hierba para el pablito está grabada para ti carnal para el flaco que ya está aquí con con yo sí toda la banda ha sido así que está ramón también ya se ve medio borroso a nadie crudo de seguro soy un adicto a la hierba y no la puedo dejar he intentado de mil maneras y no lo puedo lograr mi madre solo me dice que me deje de drogar y yo solo le contesto y yo solo le contesto mañana dejaré de amariguana mañana dejaré de fumar mañana dejaré de fumar me meten en una granja al mismo tiempo me meten en una granja Para poderme corregir Y le he jurado a la virgen Nunca le supe cumplir Me clavaron a la cárcel Por vender y consumir Y ni el maldito en castigo A mí me pudo servir Y llega el mañana y lo primero que hago Esto es foral, una manzana Y ahí me fumo mi primer cigarro Y ahí me sigo toda la semana Mañana, dejaré la marihuana Mañana, dejaré de fumar Mañana, dejaré la marihuana Mañana, dejaré de atizar Gracias, gracias Ha sido chido por el apoyo, carnal Qué chido Qué chido que todos aquí Caras conocidas Y de toda la banda aquí en el chopo Bueno banda, esto ha sido un poco de la historia Que ha sido de, o así que mía Los que no me conocían Pues también durante el camino Pues tuve que componer varias rolas Todas apoyadas en los sentimientos En lo que pasa en la ciudad Pero también tuve la gran oportunidad Y porque yo también como todos Fui la oveja negra de la familia Tuve la oportunidad de pedir perdón a mis padres en vida Con una canción Esta se llama 10 años atrás para toda la banda ¡Skizmoto! 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 Madre, quiero pedir tu favor Hoy que estás en vida Voy a pedirte perdón Por todo lo que hice sufrir a tu corazón Por mi estupidez Por clavarme en los vicios Y en mi insensatez Quisiera regresar Unos diez años atrás Y ahora sí valorar tu amor Porque la verdad Me porté como un patal No tenía el derecho de hacerte llorar Y ahora sí valorar tu amor ¡Fel theyc%! Todé A mi padre quiero decirle también, que arrepentido estoy, siempre tuviste la razón. Fue tan grande la decepción que les di, ellos tenían cifrado, un gran futuro para mí. Padres perdónenme por mi falta de madurez, casi en todo les fallé. ¡Uh, la, la, la! ¡Uh, la, la, la! ¡Uh, la, 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 la! Quisiera regresar unos diez años atrás, y ahora sí valorar tu amor. Porque la verdad, me porté como un gañal No tenía el derecho de hacerlos llorar Gracias Chido Bueno, así también las dudas son para la nostalgia Pero qué chido que tuve la oportunidad de pedir perdón a mis papás Por ser mal hijo, ¿no? Ya después me compuse y nada más me dediqué al chupe ya Como todo, ¿no? Tampoco voy a decir que soy un santito, cabrón, ¿no? Bueno, vamos a seguir, mientras nos dan chance de otra rolita Esa rola se la había dedicado al flaco Y ahí es y que ya se volvió como un himno para ellos Y que espero que varias parejas la agarren como un himno Él se llama la pareja ideal Para toda la bandita ¡Muchos! Desde el primer momento en que te vi Me enamoré de ti, mi vida Me enamoré de ti, mi vida No sé lo que sentí Pero mi corazón latía por ti Comprendí que te ibas a ser mía Yo te quería conocer Y te invité un café Y tú, después de pensarlo bien Decides que salí conmigo Me veía nuestra relación Todo como un juego comenzó Y ahora vives conmigo Ha pasado tanto el tiempo y yo Me sigo amando igual mi amor Como el primer momento en el que te vi Somos una pareja ideal Nunca nos vamos a dejar Nunca hayan nacido para ti Y tú para mí Nuestro amor nunca se va a morir Nunca hayan nacido para ti Nuestra pareja ideal Nunca nos vamos a dejar Y tú Seguirás siendo para mí La mujer de mi vida Porque yo he nacido para ti Y tú para mí Los dos Porque yo he nacido para ti Y tú para mí Los dos Porque yo he nacido para ti Y tú para mí Nuestro amor nunca se va a morir Bueno eso de los gallos Están incluidos en este show Bueno esa banda que está pidiendo vete pronto Quiero explicarles Quiero explicarles En síntesis Lo que pasa que Miren Lo que pasa que Yo vengo de una banda que se llama Penacho Entonces yo nada más estoy cantando mi rola Las que yo compuse ¿Qué más quisiera que vete pronto La hubiera compuesto yo? Pero realmente no No la compuse Y no me quiero meter en broncas Con mis parejas Que son mis hermanos Los Penachos ¿Qué vas a llorar? Porque los quiero Los cabrón Nadie les va a decir No seas puto Lo que pasa es que ya ni me la hace Oye güey Deja que deje Se me saquea con su novia Déjalo a ti de derecho A ver tú deja tu celular La verdad La verdad La verdad Que estoy grabando Esta es la viejoca cabrón Bueno bueno Vamos a aventarnos Una rueda El nuevo disco Que el que viene Va a venir Acá Aguante un tantito Y para esto voy a invitar Un amigo de acá De Quimera A que se venga A aventar un palomazo Conmigo A ver si siento Que muy león No le hagas caso pues Mi hermano Ahora que me encuentro Tan solo Yo que tanto Le temía A la soledad Llegaste a mi vida Llegaste a mi vida De pronto Fuiste con la luz En la oscuridad Me enamoraste con tu mirada En tu cuerpo tan sensual En tu piel tan dedicada En tu piel tan dedicada En tu forma de amar Llegaste cuando necesitaba Para salvar mis heridas Para salvar mis heridas Para estar лучше Para no estar tan solo Para no estar tu solo Lyme Me enamoraste con tu mirada Con tu cuerpo tan sensual Con tu piel tan delicada Y tu forma de amar Llegaste cuando necesitaba de una mujer Para sanar mis heridas La mujer que el destino me mande Para ya no estar tan solo Para ya no estar tan solo Tan solo Para ya no estar tan solo Un aplauso para mi carnal Y un aplauso para Ramón Quimeras hay una mentada si quieren si no le quieren a todo un ínsula total pero si me voy a pedir un aplauso para el maestro Julio en la guitarra que la neta se está discutiendo yo lo sé todavía pero déjalo investigo para mí no pido un aplauso no pido nada porque en realidad no me llevo con nadie a mi entrada de madre ¿sí? bueno bueno con esta canción me paso a retirar agradeciendo a toda la banda que vino aquí a este a este espacio que nos dan para compartir un poco nuestras canciones entonces con esta luego nos vemos banda nunca olvidaré las tocadas del padre Fede que se protectó de toda la raza descarriada de su padre banda de la que me la guarda de toda la banda de la Ocarpa de toda la banda de la Ocarpa al final desde este julio se fuiste el gran aniversario se celebra con una misa y una gran tocada de rock hace más de treinta años se ha venido se ha venido el cerebro brando ese gran aniversario de las bandas de la Ocarpa de las bandas de la Ocarpa de las bandas que llegaban de las bandas de la Ocarpa de las bandas de la Ocarpa de las bandas de la Ocarpa que también deslizas rescaguas y pañales chistos y topos y chiclosos y así los huevos las bandas de la Ocarpa las bandas unidas de la Ocarpa y las bandas unidas de la Ocarpa nunca olvidaré de los grupos que llegaban que se presentaban a este magno concierto de rock llena de Pegaso Sacrilegio y el tequila Sam Sam de este Nacho urbanidad y penacho y también Alto Veltaje el Nahual y el Vredaje Vicente Iperi y también los Cats las bandas unidas de la Ocarpa las bandas unidas de la Ocarpa ya llegaron del Bolivito de la terra y valle dorado de la verde de la alta mira y también de San José de la Benito Juárez de la Mancha y de la Llama de San Rafael y del Catulli las bandas unidas de la Ocarpa las bandas unidas de la Ocarpa las bandas unidas de la Ocarpa Las bandas son ellas de Naucalpan Y ahora están de acuerdo Por eso me dediqué ahí, más o menos que a la banda, si les gustara Vete pronto ¿La vas a cantar? Sí, 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 sí ¡Vas, vas, vas! ¡Vas, vas, vas! ¿La vas a cantar? ¡Vas, vas, vas! Sí, sí, sí A ver, ¿quién va a cantar? Vete pronto Estamos en la cola este cabrón ¡No, no, 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 no! ¡Estoy en alta, güey! ¡Vay, güey! Nada tengo que decir Nada que no sepas ya ¡Mi silencio habrá por mí! ¡Gracias, es más fácil! ¡Y eso todo lo sabes bien! Y aunque sigues junto a mí, cada vez te pierdo más Ya no quiero estar así, no soporto ni pensar Yo fui un juego para ti Y aunque sigues junto a mí, cada vez te pierdo más Ya no quiero estar así, ya no quiero más allá Ya no quiero nada más, de tu amor no quiero más De un amor de lástima Si te vas, no me digas dónde estás Yo quiero que sin pensar, nunca te vaya a buscar Vete pronto Vete pronto, vete ya No me digas dónde estás Vete pronto No me digas dónde estás Porque yo sé que moriré sin ti Y a tu lado muero igual Ya no quiero estar así Ya no quiero más allá Ya no quiero nada más De tu amor no quiero más De un amor de lástima Si te vas, no me digas dónde vas No quiero irte sin pensar Que ya no quiero más allá Que ya te vaya a buscar Vete pronto Vete pronto Vete pronto de que ya No me digas dónde estás Y en qué hora Necesito de tu amor Lo quiero sin condición Pero no hagan miedo Pero no, eso nunca lo sabrás Nuestro amor descansa en paz Con otro revivirás Vete pronto Vete pronto, vete ya Y me digas dónde estás Vete pronto ¡Vete pronto! Ah, y allá lo que no Dice que no se las había No, 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 no ¡Vete pronto! Porque ya, yo soy solo, Harris ¿Qué quieres? No me gusta Me gusta escoger mis amistades Bueno, banda Gracias De alta no quería tocar esta rueda Porque no me quiero montar en blocas Con los penachitos Pero son mis hermanos No creo que se enojen Además, ¿qué le va a decir? Nomás Siempre tiene que ser un puto Bueno, con esta hora así nos vamos Antes de irnos Quiero agradecer a toda la banda Que vino esta tarde Chida banda Bueno, no sé Mes, mes y medio Ya sale el disco A la venta, ¿no? También me van a hablar de los discos Porque si me los dan a mí Los voy a regalar todos Y ya me dijeron Que voy a llevar a la ruina A la pinche compañía Bueno, banda Yo les aviso Cuando salga el disco Y nos vemos Me gustaría definirme Con esta rola Que me gustó Cómo la cantaban Para que ahorita Agrega un chido Se me ha fundado Libertad Acuérdense que esta canción Yo la compuse Aunque venga Con otro nombre El autor Oye, banda Me estoy defendiendo Mi rola Nada más Tal vez Yo tuve una mejor Que tu vida Hace vivir Si no te hubieran hecho Casa a mis padres Ahí cuando estuviera aquí Siempre vi un muchacho Detente por eso Y yo Pensaba en eso Cuando pareces Salgando Una comida Estén Y magos de mi libertad Y magos de mi libertad Y yo yo Salgando Una comida Estén Privado Privado De mi libertad Privado De mi libertad Estoy yo Salgando La condena Estén Mis padres A mí me decían Muchacho Ponte ya Estudiar Pero si Si se desesperes En camino Algo Te vas a ir A dar Pero yo Seguía Me cerraba Pues Me gustaba Rodar La panada Mata De mi libertad Y me decían Cuatro agentes De la judicia Vivo de mi libertad Vivo de mi libertad Vivo de mi libertad Salgando 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 La condena Estén Vivo de mi libertad Vivo de mi libertad Salgando 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 Privado de mi libertad Vivo yo Saldando una condena Esto Privado de mi libertad Privado de mi libertad Vivo yo Saldando una condena A ver la última Para ver si puede ver más Privado de mi libertad De mi libertad Vivo yo Saldando una condena Esto Ya me voy la neta Privado de mi libertad Privado de mi libertad Vivo yo Saldando una condena Esto Yo mando a los nuevos Soy Juan Llanes Ahí les aviso Cuando salga el disco Ya cuento con banda completa Por aquí con Julio Y los aliados A cualquier contratación Ya estamos presentes Sin que se agite nadie Nos vemos en la próxima Venga 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 Ya Ahora Vamos a tour La Viva Pue Le Viva 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 Gracias.